Venga mijita y me rasca, que tengo mucha piquiña Rasqueme bien con mañita, pero no me haga cosquillas Apurate pues mijita, que ya no aguanto el sofoco Y esta rasquiña a los diablos, ya casi me tiene loco Rasqueme por aquí, ay si que me pica bueno Rasqueme por acá, ay si que me pica bueno Rasqueme por aquí, por aquí Rásqueme por las espaldas, que por ahí tengo un granito Que ya lo tengo pelao, de tanto que me ha sobao Rasqueme primero arriba, y después me rasca abajo Porque allí donde me pica, me cuesta mucho trabajo Rasqueme por aquí, ay si que me pica bueno Ay rasqueme por acá, ay si que me pica bueno Ya tengo hasta sudadera, porque usted me hace cosquillas Rasqueme por las espaldas, y me soba la rodilla Ay que cosa tan sabrosa, como me está usted rascando Siga mi negrita hermosa, que ya me estoy mejorando Rasqueme por aquí, ay si que me pica bueno Ay rasqueme por acá, ay si que me pica bueno Música